... un poco para que llegue la nieve. Pronto no podremos hacer ningún regreso. Voy entonces a ver por qué a esto lo llaman a una mujer en el rato. Esperábamos encontrarte. ¿Qué hago en el rato? ¿Entrarás en el rato? ¿Dónde está? Voy a hacer más. ¿Está bien? Claro que sí está bien. ¡SIN PASTA! ¿Tú lo vas? No tenía que tirar. ¿Tú lo vas? No, 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 no me lo he pasado. Sí, pero ahí, míralo. Sí. ¿Cuántas cosas es esto? ¿Qué es esto? Gracias.